Hola, hola, ¿cómo se encuentran? Bueno, espero que súper bien, para mí es un gusto estar de nuevo en sus hogares. El día de hoy vamos a hablar acerca de los cinco colores de la salud, así lo llaman, y bueno, por lo menos esa es la propaganda que se ha hecho a nivel de la Caja Constitución de Seguro Social. ¿Y por qué son los cinco? Porque no sé si ustedes se han dado cuenta, posiblemente sí. Sí, tenemos una amplia gama de alimentos, todos con distintos colores, unos son rojos, otros son verdes, otros son blancos, cafés. Ok, entonces vamos a ver un poquito acerca de cuál es la importancia de cada uno de estos, y por qué es que cuando hablamos de alimentación saludable tenemos que hacer una mezcla de alimentos. Ojalá que en el día podamos tener el consumo de uno o dos alimentos de cada uno de estos colores. Vamos a empezar, los rojos, bueno, ¿cuál es? La manzana roja, la frambuesa, la toronja roja, el chile dulce, el rábanos, tomate maduro. ¿Y por qué? ¿Qué aportan? Bueno, esos alimentos rojos van a ayudar a mantener el corazón saludable, mantener el tracto urinario saludable también, ayuda a tener una buena memoria. Al parecer, pues muchos de estos alimentos tienen minerales y diferentes nutrientes que van y aportan al cerebro, pues, parte de lo que necesitan para poder recordar y mantenerse saludable. Aumentan las defensas del cuerpo porque tienen antioxidantes. Ahora bien, los verdes, todo, hay una amplia gama. Uva verde, el melón, el limón, el jocote, el repollo, la selga, el apio, lechuga, espárragos, bueno, todos esos alimentos de color verde que podemos tener acceso. Incluso hasta la yote tierna, mostaza verde, culantro, verdes, bueno, ¿qué hacen ellos? ¿O para qué son importantes consumirlos? Porque además de aportar hierro y ácido fólico y fibra, pues, también contribuyen a mantener una buena y apropiada visión y, además, fortalecen lo que son los huesos y los dientes, porque no significa que tengan calcio, que es lo que siempre creemos, pero tienen nutrientes que ayudan a que estos se mantengan fuertes, que también son muy importantes para el cuerpo. Luego vienen los morados, la mora, el caimito, las ciruelas, las uvas, el repollo morado, la berenjera, la remolacha, ¿ok? La cebolla morada. ¿Por qué son importantes? También porque ayudan, estos tienen un nutriente que ayuda a mantener el tracto urinario saludable, evitando las infecciones o diferentes patologías que tenemos a nivel urinario, como las cistites también, entonces, pues, es importante consumir estos. Y, además, ayuda también a mantener una buena memoria como los alimentos verdes. Luego vienen el amarillo y el anaranjado. Bueno, muchas veces se mezclan o no se pueden identificar bien porque, pues, son un poquito más fuertes para ser naranja o amarillo, pero, bueno, ¿cuáles son? Zapote, melocotón, la papaya, la maracuyá, la piña, la carambola, el jocote ya maduro, incluso algunas frutas o vegetales que son verdes, cuando maduran, pues, ya también entran en esta otra gama y también nos aportan esos nutrientes porque hasta el ayote sazón. ¿Qué pasa con ellos? También ayuda a mantener saludable el tracto urinario, también ayuda y colabora a mantener una buena memoria porque aporta nutrientes importantes a nivel cerebral y, pues, también están llenos de antioxidantes y aumentan las defensas del cuerpo. Finalmente tenemos los blancos, no se nos iban a olvidar, ¿verdad? El bananito, el melón blanco, la granadilla, la nona, la guanábana, la guava, el maíz, el elote, el blanquito, el tiernito, los hongos, los cebollinos, bueno, estos que ayudan a mantener un corazón saludable. Ellos ayudan mucho a nivel cardíaco a que nuestro corazón y todo nuestro sistema circulatorio se mantenga saludable y, pues, también estos sí son los que ayudan a mantener los niveles de colesterol saludables. De ahí la importancia de atender el consumo de los mismos. Pero, como siempre les he dicho, una alimentación saludable es una alimentación variada, que ojalá tenga todos los colores de la salud al día y con eso, pues, vamos a lograr aportar por poquitos en todo nuestro organismo, en todo nuestro cuerpo para tener una vida saludable y, pues, por supuesto, un cuerpo mucho más saludable. Y eso sería todo y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!